Lo acaba de confirmar el presidente Mauricio Macri, dijo lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Acaba de morir el doctor Fernando de la Rúa. Estaba internado desde el día de ayer en la clínica Fleming, que había difundido un breve comunicado en el que informaba que Fernando de la Rúa se encontraba internado en grave estado por una descompensación cardíaca y renal. Y un día después nos enteramos de esta noticia de la Rúa, de 81 años, que ya había sido hospitalizado el primero de enero en Pilar por un problema cardiovascular, después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica donde se le habían colocado tres stents. Estuvo varios días en terapia intensiva. Y durante la internación también se había realizado una tracheotomía para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica. Lo cierto es que después de eso fue llevado al sanatorio Flenny para la rehabilitación lógica, pero presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó las dolencias cardiovasculares previas. Se había iniciado un tratamiento antibiótico, se le había hecho una angioplastía coronaria para asistir a su corazón. Estaba sedado, llegó ayer al sanatorio Flenny, especialista en tratamientos contra el cáncer. Y ahora acaba de confirmarlo ya el presidente de la República, Mauricio Macri. Murió el expresidente Fernando de la Rúa, el ex jefe de Estado que había tenido ya varios problemas coronarios durante su presidencia en junio del año 2001. Había sido sometido a una angioplastía. Y después en el 2010 y en el 2014 también fue intervenido por temas parecidos, similares. Mientras que en enero del 2016 pasó por el quirófano por un problema en su vejiga, un cáncer. La última aparición pública de Fernando de la Rúa se daba en el marco de la cumbre del G20 que se realizaba en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. El expresidente había participado, invitado por el presidente Macri, de la gala que se llevaba a cabo en el Teatro Colón. Esta es la última información. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa. Se había agravado su salud en las últimas horas, a tal punto que fue internado con una afección cardíaca y renal. Según habían informado desde la clínica Fleming, en un breve comunicado, habían dicho que el internado estaba en grave estado por una descompensación cardíaca y renal. Había estado en la clínica Fleming desde el 28 de enero. Después de haber estado casi un mes internado en el Hospital Universitario Austral, había sido derivado al centro de rehabilitación en la zona de Escobar. Esta es la última información. Esta es la noticia que acaba de llegar y que acaba de publicar el propio presidente Mauricio Macri. Fernando de la Rúa, que ha sido abogado, político argentino, de la Unión Cívica Radical, que ha sido presidente de la República, por la alianza, ¿no? Por la alianza. Había desarrollado una carrera política antes de llegar a la presidencia, una carrera política muy extensa. Él había egresado en el Liceo Militar de Córdoba, era cordobés, obviamente. Se había recibido en la Universidad de Córdoba. Había trabajado durante el gobierno de Ilia. Siempre estuvo identificado con el radicalismo, invariablemente. Había trabajado como asesor en el gobierno de Ilia. Y en el año 73 ya se impuso para ser senador por la capital. Varias veces repitió el cargo de senador. También fue diputado en el año 1991. Había ejercido la profesión. Había sido abogado de Bungesbor, de la empresa. En el año 83 se había presentado una interna con Alfonsín, pero la perdió, ¿no? Finalmente fue Alfonsín el que participó en las elecciones y ganó la presidencia. Un hombre que había tenido una carrera política siempre, siempre identificada con el radicalismo y que finalmente llega a la presidencia en el año, la presidencia de la Alianza. En el 99. En el 99. Y él lo que dice es que le dejaron una bomba, explicando, hace dos años explicando el fracaso de su presidencia. Él lo que dice es que el peronismo le dejó una bomba a punto de explotar. De esa manera explicaba, bueno, todos los problemas que tuvo el gobierno de la Rúa, que duró dos años. Claro. Porque en el 2001 termina con la salida de la Rúa y también, obviamente, con la crisis económica del 2001. Claro, una presidencia muy complicada. Una renuncia al vicepresidente... Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, exactamente. Que lo había hecho ahí en el hotel de la Avenida de Mayo. Un gobierno muy difícil. Un gobierno, justamente, que era compuesto por una alianza y que tuvo numerosos problemas económicos y sociales. Y que tuvo su epicentro en la enorme cantidad de muertos que hubo, te acordás, en el 20 de diciembre. Recordemos que fue el primer jefe de gobierno de la ciudad electo, después de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad pasa a ser ciudad autónoma, él fue jefe de gobierno. Antes de ser presidente, obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, aquí los datos que llegan es que el delicado estado de salud que tenía el expresidente Fernando de la Rúa no resistió a una descompensación cardíaca y renal y murió a los 81 años en la madrugada. Este 9 de julio, mirá vos, ¿no? Sufría de un cuadro oncológico avanzado, según fuentes de su entorno más cercano. Y por eso fue trasladado al sanatorio Fleming, que se especializa en los tratamientos para el cáncer. Y había sido internado el 1 de enero. ¿Te acordás vos justo del 1 de enero, además, no? Una fecha donde no estaban su hijo, que habían ido a pasar las fiestas en otros lugares. Tuvieron que venir todos por problemas coronarios y renales. A partir de ese mes estuvo en terapia intensiva.